Música Buenas noches saludos cordiales a todos mis queridos amigos caminantes y señoritas caminantes Bienvenidos a mi canal yo soy el rey gato y este es otro capitulo episodio o emision de Dawn of Zombies Que por fin es mejormente conocido como DOZ Y bueno amigos me encuentro aqui en la casa sediada con el viejito inutil Porque esta vez y en este video vamos a probar la nueva Glock de hielo o Glock hélida como es de llamarse Esta pues practicamente es una Glock tal cual de hielo osea lo que no es la version de fuego Pues esta es la de hielo asi tal cual Ahi estan las especificaciones El buffo de hielo recuerden que especialmente ralentiza a los enemigos y tambien a ciertos enemigos Durante un cierto lapso de tiempo Como dado aqui quiero explicar una cosa Se preguntara a Bayerrey porque traes la armadura del caminante negro Pues mi querido amigo como queria meterle mas buffo al arma sin utilizar tambien las estatuas o adornos o cosas asi Y aparte de que no hay otro buffo de mejora para las armas de hielo Que yo me imagino que ya en futuras actualizaciones pues tendremos mas ese tema Entonces ahorita queria buffear el arma o volverla mas fuerte con el traje del caminante negro Y tambien traigo la ventisca que al igual que la lampara de combustion al igual que la ulcera Esta mejora la habilidad del buffo de hielo diciendo aumenta todo el daño de frio en un 10% Entonces bueno pues por eso traigo asi Traigo unas granadas de hielo Que hacen exactamente los mismos O granadas criogenicas Estas se pueden conseguir en las cajas De la zona oscura Cambiandolas por esas Materia oscura Cambiandolas por materia oscura Asi se llama Traigo el arco sugonk para darle al altar Y ya nada mas eso es lo unico que traigo Vale Entonces bueno vamos a probarla Quiero aclarar que aparte de haber probado ya toda Ya con esta que seria la ultima arma que tenia que haber probado Acerca de este evento Bueno de acuerdo a este evento Con todo el equipo del evento De hecho nada mas me falta probar algunas cosas en la zona oscura Voy a volver a probar todo con los bots Que aparecen en las zonas Ya sea zona amarilla, zona roja Y tambien en la zona oscura Amigos todavía falta hacer esos videos Asi que queden muy entretenidos con el canal Yo me vine aqui a la caceriada Solamente para probar la eficacia del arma Contra enemigos que sean debiles al hielo Realmente como lo explique ayer con el video del almacen No tiene mucho sentido utilizarlas Dado que para el almacen hacerlo rentable y todo eso Es otra cosa amigos Entonces es otro rollo Yo nada mas lo voy a hacer asi Porque quiero ver que tan buenas son las armas Con este tipo de enemigos Y bueno porque yo la verdad creo y sinceramente Que las armas que tienen buffo Ya sean como esta Ya sean como el svd acido Son buenas para probarse con los bots Y tambien son buenas para probarse las instalaciones Pero hasta ahorita y hasta este momento No hay ningun enemigo que sea debil al hielo Yo creo que muy probablemente Eso ya es especulacion totalmente mia Creo que el chupamafablas El chupacabras que va a salir nuevo O wendigo como le quieran decir al jefe este De la nueva zona Que posiblemente vayan a abrir en la siguiente actualizacion Sea debil al hielo Entonces no se como vaya a estar ese tema Pero es lo que yo pienso Porque hacen falta enemigos que sean debiles al hielo Y bastante Que sean un poco mas dificiles Como sean los de las instalaciones Bueno digamos porque la antorcha nuclear Pues todos lo saben hacer hasta con piedras Entonces bueno vamos a probar este tema A ver que tal sale de este modo Y bueno ahi esta la explicacion del porque traigo este equipo Recuerden que estos videos son solamente Son demostrativos Son de demostracion Si ustedes van a salir en cuestiones de rentabilidad Hay otros videos que he hecho sobre la caceriada Como hacerla con cuchillos Como hacerla con este con arcos Etc etc Entonces dejemos eso atras Y disfruten del video para ver que tal esta el arma Entonces bueno vamos a darle Vamos ya se has dicho de noche De tanto que me gusta platicar Pero una disculpa Vamos a hablar con La esposa Que la verdad se ve bastante joven Este viejito inútil Nada perdido con las mujeres No andas nada perdido mijares Entonces bueno pues los podridos son los débiles Al hielo Así que pues vamos a darle Oh no me acabamos de empezar Y ya me forre a uno No manches No está bien manchado Aquí también hay otra variante Al igual que en la del día de ayer Del almacén Con respecto al Este francotirador Ácido Yo ya tengo casi el de la pistola A tope Ya el último nivel de la pistola No es que sea difícil Pero no me está dando mucho tiempo Para hacerlo Entonces ya Nada me falta un nivel para la pistola Y ya tenerla al máximo Vale Entonces ya nada me falta Hacer esa tarea Y ya la tendría al máximo Aquí vamos a cambiar rápidamente Porque se nos van a venir Estos cuates El arco su gong Ya lo vieron A ver si Ah Creí que iba a hacerlo sin daño Pero el arco su gong Es un poquito lento Vean Como que se me atontó ahí el personaje Tuve un pequeño lag Siempre Porque siempre que tengo que grabar La casediada Me sale así O sea Me sale en plena noche Yo odio Odio así con todo mi ser La noche en la casediada Porque de repente No veo bien O no sé qué me pasa Pero No me acomodo No me gusta No estoy diciendo que por algo Se vea mal Al contrario Se ven bien chidas las luces Todo el efecto que le pusieron Está increíble Y como pueden ver Casi de un solo disparo Me estoy llevando a todos Y eso que ya son los Los podridos Más o menos fuertecitos O sea Puro sigilo Si me ando llevando a todos Uno por uno Es una brutalidad Es una pasada Esta arma Ahí está Ya quedaron Vámonos con los que siguen Digo yo voy a hacer La casediada A mi manera Así como he estado Acostumbrado Desde siempre Desde tiempos Inmemoriales Vamos a abrir acá Pero ahora si me voy a echar A los cuatecitos Estos que vayan llegando Creo que nada más Va a ser necesario Un disparo Y ya Ahora van a venir Otros dos Hay que esperarlos Ya se tardó Ya se tardó Ese señor Pero vamos a cambiar De arma aquí Rápidamente Ahí está Ahí está el capellán Es al que quiero darle Vamos a dar Con el arco Zungong Para traerlo Esto me lo traje Como un arma Oh Lo maté de uno Con el arco Zungong Chicharrones Es que yo no me acordaba Del arco Zungong O sea neta Pues probarlo aquí Es como una bestialidad O sea es Es este No sé Es pasarse de lanza Con los podridos Pero pues ahí indica Que ellos son débiles Al hielo Entonces Con todo lo que vengo Bufiado Va a ser un Una pasadez Pero a lo chino Entonces Vamos a abrir aquí De una vez Esta caja Bueno hay que esperar Que ahí viene este compa Van a estar llegando Ahorita Ahí está el otro Ya se fue Se me han estado pegando Vamos a irla abriendo Así poco a poquito Poco a poquito Ahí va Que se vayan Que se vayan En lo que Voy abriendo la caja Los estos cuates Que van llegando Esto es como para hacerse Con un speedrun Pero Luego a mi me fallan Esas cosas Por ciertas cuestiones Aquí vamos a eliminar A este Vamos a abrir La ronda ha terminado Ah lo de la ronda Ok no pasa nada Eso no tiene nada Que ver con el video Es por el tiempo En el que estoy grabando Entonces ya están las cajas Ya nada más esperamos A que pase otra vez Esa este Esas este Personas Estos este Podridos Aquí vamos a tomar esto Ahí está Uy uno si me vio Pero dio un balazo Y ya se murió Ni siquiera alcanzó A dispararme O sea neta Estas son armas De verdad Bastante pesadas Para ellos Pero pesadísimas Vean ahí tengo Como un pequeño lag Ahora vamos a probar Las granadas Criogénicas Que nunca he Bueno creo que si lo hice una vez Pero no quería como Gastarlas Así que voy a volverlas a probar Ya se está acabando La ventisca amigos Así que voy a tener Que sacar otra Ya viene Todos bien Este Como de Ah que acaba de pasar Que acaba de suceder Que hasta nos cayó La chida Acaba de llover Nieve amigos A la sub cero A la sub cero Acaba de caer nieve Les acaba de caer nieve Ahí está Ahí está Ya se van a morir No Pobre altar Vean eso No manches Está bien pasado De lanza Pasado a lo china Las desgraciadas Granadas Están Están chinitas Las desgraciadas Ahí va Otra vez Ah si le está haciendo Buen daño al altar Pero bueno Este Pues hay que esperar A ver que cargue este tema Del Del personaje Porque Ah mira Este si me alcanzó a ver Venía completito O sea Venía con su salud Al máximo No pero el fuego Si me va Si no tengo cuidado El fuego si me va A destruir la armadura Del caminante negro Y el si es ahorrarla Lo más que se pueda Ahí está Si porque ya llegó La troleada Ya llegaron los nuevos Como de cuantas Granadas Creogénicas Se llevará Todo el altar Maldita sea Porque tengo que grabar De noche Aquí en el juego Bueno Ah y ahorita vamos a ir A la emboscada También eh Van a hacer Los dos eventos Hay que esperar Que se regresen Los dos eventos En un solo video Porque pues son Como los máximos Exponentes De la debilidad Del hielo Bueno si lo quieren Llamar así Debilidad del hielo Lo que quiero ya Es pelear Con la antorcha nuclear Es el ídolo Y hay que ver Como es ese tema Con él Ahí está Ya ahí va Ya ahí va Ya casi terminamos Digo no Pues esto si es una Pasadez de lanza Es una Pero de lo chino Así chino chino Pobrecitos de los Podridos Porque aparte Los consume El hielo Y los ralentiza Y los consume Ligeramente Pues creo que ya Quedaron todos Ya nada más Me los voy a fletar Uno por uno Lo único que no me gusta Del arco Sugong Es que es lento Y para utilizarlo Como en su máxima Expresión Tendría que haber Utilizado Yo una Este ¿Cómo se llama? Un Estimulante Lince Esto ya quedó Todo Me llevó Gastarme Traía 19 Granadas Me llevó Gastarme 8 granadas Vamos con la Antorcha nuclear Ya nada más Hay que esperar Que salga el señor Mister Antorcha nuclear Y ver que tal Se viene Vean apenas Se gastó Un cachito Del arma Bueno obviamente Me gasté Las granadas Que fueron Como el gasto Máximo Y un cachito Del arco Sugong O sea no se ha gastado Casi nada No se ha gastado Nada El arma está Profundamente Manchada Y si ustedes quieren Adquirir el arco Sugong Les puede salir Por aquí Una promoción Que no me ha salido A mi Y ese paquete Pues está bueno Comprarlo Te viene la ventisca Del arco Sugong El cinturón De batman Y este Creo que unas Cuantas granadas Ácidas Hay por si quieren Comprarlo También está chido Para los que quieran Adelantar progreso Lo que sea O si se les complica Que la verdad Si sería muy Bueno no Porque cada quien Tiene su estilo de juego Así que No puede ser Que sería muy tonto Que se te complicara La casa de hadas Si es que no la sabes hacer Estamos de acuerdo Ya quedó Llevo tres disparos Con la antorcha nuclear Cuatro De la Glock Se llamaba antorcha Va a venir el otro cuate Y ya Ahí está Ya hemos terminado Con todo Cuestión de daños Nada más me gasté La comida La ventisca Lleva un cuarto De suso La Glock Gélida Lleva un cuartito De lo que se gastó Y un disparo Del arco Traigo aquí La mejora De la bicicleta Y nada más Se gastó Hasta la mitad Sale muy Muy rentable Y en el caso De la gente Que esté trabajando Que no tenga Mucho tiempo de juego Y que tenga las armas Y las quiera gastar Creo que es una muy buena opción Para ahorrar Demasiadísimo tiempo Más ahora Que es con este tema De conseguir llaves Bueno amigos Vámonos en la emboscada Los vemos Estamos llegando aquí A la emboscada Así que bueno Vamos a darle A ver que tal sale Ahí va llegando El personajito Traigo lo mismo Nada más me traje Un poco más de comida Por el uso de la energía Que ahorita Fui con astilla Y así Entonces me gasté Algo de energía Ahí está Ya quedó Ese Ni siquiera Había necesidad De este De usar el sigilo La neta Otra cosa Encontré Bueno Hay otra Hay otros dos Modos De mejorar Todavía más La pistola Una es con Una de las pociones De Creo que es la de escaramujo Y la segunda Vendría siendo Con el pie Pero del pie Creo que O perdí mis pies No me acuerdo Donde los dejé Así Así el chiste Y la otra Sería Ah bueno Y las pociones De escaramujo Bueno Al final de cuentas Aunque mejore Iba a decir eso Aunque mejore el arma No va a tener mucho sentido Y vean No llega No tiene rango El arco O su gong Para la torreta Así que pues le vamos a dar A la vieja escolanza No tiene rango El arco Tenía que haberme traído Un francotirador No pasa nada Vamos a ver Como le doy No manches Ni siquiera Le do desde ahí Me va a acabar La armadura Del caminante negro En cuestión De patadas Así que Espérenme un segundito Voy a sacar Un francotirador Amigos Ya le estaba dando Un poco de tirón Al arma Aquí está ya El francotirador El francotirador El Si Si pues es el mozín Bueno Estaría chido Que sacaran un arma Pues obviamente De alcance Que sea de hielo Porque pues la máxima Sería el arco Y pues no está tan chido ¿No? Vamos Entonces no hay problema Ya lo terminé Ya nada más Para eso lo iba a ocupar Y para ahorita Que lo ocupe Con la torreta A ver si llega Con el arco Pero sinceramente No lo creo amigos De verdad que no lo creo Vamos a darle a este cuate De uno De uno Ah a ver Este si resistió Ah y resistió Todo O sea resistió Hasta el consumo Del hielo Ahora vamos a darle Ahora la torreta O sea Ahí le hace Más o menos De daño Ahí le dio Un tironzote Ahí le volvió A hacer otro Tironcito Como de 5 A la torreta No hay problema Ya quedó Vamos a continuar Ah Casi me dispara Y hubiera utilizado También un estimulante Ya se quedó trabado No quiso disparar Se quedó como Como pensativo El men Así como Le dispararé O no le dispararé ¿Qué haré? Ahí está Ya quedaron Todos los enemigos De la De la emboscada De los primeros Ahora vamos a seguir avanzando Con los que están por acá A esto si hay que darles Con el arco Sugong Que recuerden Que también se puede conseguir En este evento Vamos a darle al otro Este es más como de hielo Que de Para quitarles Para ralentizarlos No No le da No tiene rango Para la torreta Ah ya lo volví a intentar Y si me dio No quería que me diera Porque como les Vuelvo a repetir El fuego Hace que las armaduras Se gasten En cuestión de segundos Pero vean No está el rango Ahí está Ya llegó Entonces si Siempre vas a necesitar Un francotirador Ya seamos Si no es Si es que no quieres Que te dé Alguna de las torretas No utilices esa Ay esta nuevecita Y así de No no lo ocupes Ahí está Y apenas lleva la mitad La Glock Apenas lleva La mitad Vamos muy bien Con ese tema Del arma Se llamaba Vamos a darle Si pues le dio Un disparito Ahí con la otra Ya ni modo Ya ni modo Amigos Disparamos Si si me alcanzó A disparar Estos todavía son fáciles Porque traen escoba De fuego Entonces como que No hay mucho problema Con ellos Llegamos a la parte Donde están Las estas Prisiones Celdas De los De los amigos De estos Hay que liberarlos Que no son nada más Ni nada menos Que el viejito inútil Sin sombrero de paja Y su queridísima esposa Que le ha de llevar Como unos 20 años Amigos Adiós Y ahí vienen Estos cuates Que siempre embosco Aquí a uno Y debe de salir el otro Luego van a salir Otros tres Que vienen por acá Que quieren emboscar A los Inútiles Bueno vamos a llamarlos Inútiles Estos cuates Que están acá Con el otro inútil Que yo pensaba Que era como un guadañero Medio manchado Y estaría chido Ahorita que lo estoy pensando Que ya liberaran Más de la historia De los guadañeros O sea que saliera El famosísimo Motociclista Maximoff O algo así se llama Porque los guadañeros En si creo que son Como una especie De Facción De motociclistas De mot Si Porque ahí dice Que estaban En un concierto Algo así Cuando los agarró La conflagración Entonces bueno Son como Bien rockerotes Me imagino Cada vez que Escuchan música Como Black Sabbath Y no sé Led Zeppelin Ya saben Como motociclista Clásico Si si top Y así banditas Así Le quedó dos de vida Ese No Está muy pesada El arma La verdad Hasta para estos lugares Estas si están Más diseñadas Para otros enemigos De más Categoría Y llamémoslo así Si sean como bots Como para los bots Pero Que no se queden Con el este Con la duda Vamos a probarlas También con los bots La única que creo Que ya no voy a poder probar Va a ser la escopeta De fuego Pero no se preocupen Voy a idear el modo De probarla Digo al final de cuentas Ya sé Y me van a decir Que es mucho gasto Y esas cosas Ya lo sé Yo lo sé Más que nadie Pero El chiste Es probar las armas Porque si no Pues que caso Tendría Ocuparlas O tenerlas Si se las quieren guardar Pues también Está chido Muy respetable Digo yo lo hago esto Como para traerles El contenido Así que pues Si les Si les late Ahí está chido Y déjenme Sus buenas vibras Sus muchos likes Y todo eso Mira ya tenemos La pieza Así de rápido Y así de sencillo Entonces Yo esto lo hago Para que lo vean Entonces yo Este A mí me gusta Probar las armas Y así Si me las gasto Ni modo Para eso son Para utilizarlas Ya hasta voy a quitar Mi hashtag de tacaño Nada no es cierto Siempre voy a ser Un buen tacaño Pero el problema Es que Pues también Hay que disfrutar Hay que tener Un poco de calidad De Pues de juego Así que pues Si me mandan Las cosas Para probarlas Yo lo hago Sin ningún problema La neta Al final Ahí está Ellos Este Deozeta Pone La confianza Sobre mí Acerca de probar Las armas Y yo pues Lo hago Sin problemas Y eso porque Hay varios lugares Donde probarlas Entonces hay veces Que hasta me va Me falta Como ahorita Que la escopeta De fuego Me falta Para terminarla De probar Amigos Me falta Porque ya Ahorita ya Con el stalker Que lo utilicé Ayer en el almacén Lo que si estoy viendo Es que muchas Hay que aprenderlas Utilizar Eso si no Les puedo decir Que no Muchas hay que aprenderlas Utilizar Porque se acaban Muy rápido O sea Tienen una durabilidad Muy baja Entonces creo que En este caso Por el tema Este del Vean Tres disparos Y la antorcha nuclear Ya está frito Ya se me acabó La ventisca Entonces ahorita Por el tema De que Por el tema De que es un poco Más difícil Conseguir estas armas Por las llaves Y este rollo Pues ahí como que digo No pues tienen razón O sea Si la quieren coleccionar Están en todo su derecho ¿No? En ese sentido Comprendo Lo comprendo ¿No? Pero bueno Al final de cuentas Pues si van a seguir Pasando cosas Que a ustedes No les gusten Del juego Ya sea por la que sea Al final de cuentas Vas a haber trabajado Vas a haber estado Mucho en el juego Para no haber utilizado Ese equipo Yo sinceramente Pues no O sea Mejor lo disfruto Me la paso chido Con el Y ojo No estoy ni presumiendo Que lo tengo Ni que me lo mandaron Ni nada Al contrario Es para que ustedes Se animen A conseguir las armas Si les gustan En caso de niveles bajos Que sean nuevos Pues todavía Si les gusta mucho Que las compren Y cosas así O sea Si les gustan tanto Ah miren Pasé por el fuego Nuclear A fuerzas Pasé por el fuego Sin querer Y hasta me estoy quemando Entonces el chiste Es para eso Para calarlas Que ustedes la vean Y hasta le sirve Mejor a los que A los que se van A guardar las armas Que así dicen Ah esta chida Ya la vi Y ya pues me gusto Ya ahí se quedo Ese tema No Hasta ahí se quedo Al fin ya el rey gato Ya la probo Ya Yo me la guardo Mi arma La ocupo cuando yo quiera Hasta en la zona oscura Me voy La pruebo Lo que sea XD Bueno amigos Pues ahí está Total de gasto De la glock De hielo Ahí está Hasta un cuarto Por casa sediada Y por emboscada Pues fue más o menos El gasto del arco Ni se diga O sea Esa cosa sigue siendo Brutal también Entonces Creo que el gasto Del arma está bastante Bueno Repito Creo que yo lo veo Más por el tema De las personas Que no tienen Mucho tiempo Como para jugar Cuestiones laborales Y se pueden dar El lujo de gastar Un poco de dinero En llaves En los paquetes De compra De las armas Porque esa todavía También te vienen Paquetes de compra Creo que debe de haber Uno por ahí Rápidamente Vamos a checarlo Para quitarme De la duda Obviamente Ahí sí miren Ah no 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 Creo que está acá En el delimitado O arsenal Ahí ya no está Ya no lo tengo No pues creo que ya no lo tengo Sería como comprar Ya ves Ah no sí Acá está Acá está Acá está Miren En este puedes recibir De dos a De uno a siete objetos Porque ya ven que luego Les puede salir En un solo paquete Toda la armadura De la sombra Pero ahí está La glock Que ya la vieron Ya vieron la lanza Ya vieron el svd Ahorita yo puedo decir Que hasta ahorita Mi veredicto final La que más me ha gustado Sería el svd ácido Porque la verdad Obviamente compite Con el tema De que yo tengo La maestría De francotiradores Al tope Que creo que tiene Más utilidad Porque hay más enemigos Que requieran el uso De ácido Y bueno Pues lo único malo Es lo de la lentitud Pero tampoco A la escopeta De fuego Le ando diciendo Que no Ni a la lanza Entonces Fueron buenos objetos Ahí están Ya todos están probados Y pues 255 pesos Y te puede salir Ahí el arma ¿No? Que es un equivalente Más o menos Como unos 15 dólares ¿No? Como entre 13 dólares Más o menos Sí como unos 13 dólares Ajá 13 dólares Aquí te puede salir Este paquete De la bazooka Con la lanza De la triada Pues lo único chido De aquí creo que Es la de sería La lanza Y la ballesta También está barato Y también te dan De uno a cuatro objetos Por lo de la armadura De la triada Y ya pues De esas cosas Son las que tenemos Yo les digo Que si van a Van a empezar A comprar cosas Entonces este Se esperen A que salgan Las ventas De De puntaje Llamémoslo como No sé Puntos de lealtad No sé Cómo llamarlos Espérense a que salgan Y luego ya empiezan A comprar Si quieren Bueno yo digo Que sería como Mi máxima recomendación Así que bueno Pues Ah De otra vez Me metí al fuego Sin querer Todo por acomodarme El micrófono Ya se me estaba cayendo Se me fue el dedo Con el análogo Y Me fui a quemar Otra vez Pobre de mi armadura Del caminante negro Y la del caminante negro O sea de estar revolcándose En su tumba Así como de No ¿Por qué te llevaste Te llevaste mi armadura A la emboscada? Creo que ya no me falta nada ¿Verdad? Bueno si ya no me falta nada Espero que les haya gustado Este video amigos No olviden dejarme Su comentario Acerca de este tema Que Creo que se van a venir Más armas Elementales O sea de Mayor De mayores tipos La verdad es que me gusta Me gusta la idea Bastante Sin embargo Creo que mis favoritas Como lo repito Al final de cuentas Creo que se me queda El Es que no sé Creo que la glock incendiaria Que es de las más útiles Que veo El SUV de ácido Sería volver a probar El Verdict Probarlo con alguno De los jefes No sé Algo así Para ver si vuelve Como a su O sea que me vuelva A convencer Como arma Como arma chida Pero en general La verdad es que Las cuatro armas Nuevas de la trada Están fenomenales O sea Todas tienen Sus diferentes usos Creo que como la que Tendría menos demanda Sería esta La glock de hielo Porque hay menos Enemigos importantes Que requerirían Ocuparlas Pero todavía Me falta Terminar con una opinión Y es el hecho De que me faltaría Probar esas mismas Armas Con los bots Amigos Entonces amigos Ya no tengo nada más Que decir Ya no tengo nada más Que decir Ya saben que soy Medio parlanchín Y que me gusta Comentar muchas cosas Del juego Espero que les haya gustado El video No olviden dejarme Sus comentarios Que opinan Que quieren Seguir viendo En el canal Quieren Son oscura Quieren que vaya a son oscura Puedo ir con los bots Puedo ir con diodos Entonces Tengo bastante Que pensar Bastante contenido Que pueda armar De todo esto Ya quedó la prueba De las armas En sus mejores Cualidades Y ocasiones Creo que ya no pude Haber pensado En un lugar mejor Si ustedes tienen una idea Donde pueda probar Esas mismas Cuatro armas En otros lugares No olviden dejármelo En la caja de comentarios Por favor No olviden dejar su like Compartir el video Si les gusta Para mostrárselo A alguno de sus amigos Y si son nuevos Por favor No olviden suscribirse Al canal Otro anuncio Rápidamente Ya tengo una membresía Para los que quieran Aparecer en todos mis videos Ya sea de DOZ De Westland De los demás juegos Que juego Excepto en el Creo que los que juegan Computadora Porque ahí todavía No sé muy bien Como editar Desde la computadora Así que Necesito tomarme bien Un cursito por ahí Pero ya se pueden Ya pueden ser miembros Del canal Con el único fin Y beneficio Que puedan aparecer En todos los videos Por un precio De 9 pesos mexicanos Que es un equivalente A centavos de dólar Entonces amigos Si se quieren unir Y por lo menos Ser parte De ser de los miembros Ya lo pueden hacer Ya saben Los links Están en la descripción Del video En el apartado De unirse Muchas gracias a todos Muchas gracias Por su atención Les mando un excelente Abrazo Hasta donde quiera Que estén Y me despido Yo soy el Rey Gato Alias el Doctor Carnifex Nos vemos Cambio y fuera Hasta la próxima Chau 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 Chau